Estos son los ingredientes para preparar el pancake. Primero es Oat Bran, luego está coco disecado, almendras, yo las tengo en polvo pero también le pongo hojuelas, un huevo, un banano, opcional canela y chía. Muy importante que casi se me olvida el yogur griego. Este yogur griego no tiene azúcar, es natural. Va el huevo, lo batimos. El segundo es una cucharada de yogur griego. Yo lo uso sin nada de azúcar. Aquí está. Lo devuelvo todo muy bien. Bueno, le he hecho una cucharada de almendras en polvo. Ya se me acaban, entonces le voy a echar todo eso. Lo devuelvo. Luego le he hecho una cucharada de coco rallado. Sin azúcar. Luego cojo el banano y los pelos y los parto en pedacitos. Lo machaco que quede así como un poquito que quede como una papilla. Es opcional. Si le quieren dejar así como trocitos, como trozulitos, también pueden hacerlo. A mí me gusta más, un poquito machacado para que el sabor se extienda en todo el pancake. Ahí está. Teniendo buena cara ya, ¿cierto, chicas? Y ahora por último le pondré un salvado de avena que se llama en español. Usualmente uso dos cucharadas de salvado de avena. Uno. Dos. Pero como yo le puse de banano, entonces le voy a echar tres. ¿Por qué? Porque si no me va a quedar muy líquida la mezcla. Entonces, para que no me vaya a quedar tan líquida, entonces le he hecho tres cucharaditas de salvado de avena. Y así está. Todavía lo noto un poquito así como líquido porque el banano estaba grande, entonces le voy a echar otra. Porque así me alcanza para hacer panquea para dos días. Entre más salvado de avena le eche, más me alcanza para hacer un, por ejemplo, esta mezcla me alcanza para hacer para dos días. Así a los cocino hoy y guardo el otro para mañana. de esta manera ya está lista la mezcla. Debe quedar más o menos así. Así. Que no escurra pero tampoco que que quede muy, muy pegada a la cuchara. Listo. Entonces, ustedes mirarán cuando le echen el salvado de avena. Yo pienso que con esto voy a hacer unos cuatro pancakes. Ahora, en mi sartén para hacer pancake la pongo a calentar y le pongo mantequilla. Un poquito nomás, solamente para que quede ahí. Y le pongo la mezcla. Voy a poner un poco de mezcla aquí. Y aquí. un pancake. Ya se cocino por un lado, ahora ya la volteé para el otro lado. Ok. Pancakes individuales y le pongo un poquito de mantequilla untada a la la pailita y con esto voy a echarle la mezcla ya para que no se me vaya a quemar la mantequilla. Y bueno, ya quedó una. La primera. Esperará que se cocine. Ya está listo por un lado, ahora lo voy a voltar para el otro lado. Y este es un desayuno como si hubieran comido cereal porque los branes es parte de la avena. Como si hubieran comido fruta porque el banano es pues una fruta, lógico. Luego el yogur que es muy bueno para el sistema digestivo para las buenas bacterias. Tres. Ahí están tres importantísimos. Y el huevo que es una proteína, o sea, que esto es un desayuno completísimo. le podríamos llamar el 4 en 1 porque tenemos la proteína, la fruta, el yogur para el sistema digestivo y la consistencia del pan, ¿no? También que te hace sentir de que estás comiendo pan que siempre falta en la mañana. Y este desayuno, prácticamente este pan que cuando entra dentro de nuestro sistema digestivo sube ocho veces su tamaño. Entonces, hace que te sientas más lleno por largo tiempo. No vas a sentir mucha hambre, seguramente hasta la hora del almuerzo y te va a hacer que tus nutrientes de lo que vayas a comer después penetren mejor a tu cuerpo. No lo hago todos los días, pero intento hacerlo al menos dos, tres veces a la semana. Bueno, aquí ya está listo mi desayuno. Está, se ve delicioso mi pancake. Así es que debe quedar. Cuando uno lo abre, por dentro parece un pan. ¿Ya lo ven?